Primero de todo, muy agradecido por el movimiento sindical, en definitiva, porque son los dos sindicados los que nos han invitado a esta mesa redonda a explicar lo que hacemos, lo que echamos de menos los diputados, poder explicar lo que hacemos, porque la gente acaba pensando que tomamos gin tonics en un bar y tal, y la verdad es que hacemos más cosas. A ver, aquí hay dos elementos fundamentales, el tema del Código Penal y muy ligado al tema de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. La estrategia de entrada nos parecía buena, o sea, el Código Penal tenía que ir desprendiéndose paulatinamente de todo el tema de las faltas, era una mezclanza que seguramente era absurda, pero en cambio, bueno, eran actitudes sin duda antisociales que tenían que ser reguladas, y por tanto, pues para eso se necesitaba una Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y por tanto, la verdad es que les tenemos que decir que si se hace una Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ¿qué tienen los culpables? O sea, nosotros pedimos que se hiciera una Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, no solo por ese motivo, sino porque preveíamos, aunque no pensábamos que fuera tanto, que las nuevas formas de protesta y las nuevas tecnologías tendrían una influencia determinante en todo lo que sería el tema de seguridad. Y luego me voy a explicar un poco más sobre esto. Yo soy una persona de interior, por tanto, poco les voy a hablar del Código Penal. De todas maneras, sí que este primer concepto me gustaría que les quedara claro. O sea, la idea era, Código Penal, vaciarlo de faltas, todo este tema, pasarlo al nivel administrativo. Al nivel administrativo, pues, claro, el primer desconcierto es que en el nivel administrativo algunas de las sanciones son peores que cuando eran faltas en el nivel penal. Bueno, de entrada no parece lógico. Quizá en algún caso sí, ¿no? Ya lo miraremos. Pero esto fue nuestro primer desconcierto. Según lo, la Ley Orgánica de Seguridad de Ciudadanos tiene un defecto terrible, sobre todo en leyes de seguridad. Es una ley paraguas. O sea, cuando se tiene que perseguir un elemento punible, se tiene que determinar muy bien, ni ser muy, muy, muy exactos, porque entonces todo el mundo que no encaje en aquella definición se te va a escapar. Ni muy genéricos, porque el peligro es meter todo el mundo allí dentro. La ley cae en este segundo defecto. Se regulará por decreto, se regulará por ordenanza, se regulará por, claro, cuando estamos hablando de temas como la manifestación, claro, la huelga, esto es muy delicado. O sea, no puede ser una ley paraguas. Se tiene que… Tenemos que hacer un esfuerzo para intentar determinar exactamente en qué términos lo tenemos que hacer. Y luego, de hecho, en términos tecnológicos y sociales, el mundo ha cambiado muchísimo. Y voy a hacer un elogio a la ley. Una de las cosas que… Ya inicial, ya no la modificación que hicieron, que por cierto está mucho mejor, desde que escucharon a la Fiscalía y al Consejo de Estado la cosa ha mejorado bastante. Pero que incluso en el modelo inicial lo decían. Por ejemplo, algo que era gravísimo anteriormente, que eran las manifestaciones no autorizadas y autoconvocadas, que efectivamente normalmente respondían a grupos antisistema, que pretendían tener una actitud muy agresiva en la calle, pues hoy en día, con el Twitter, casi es una actitud preadolescente. O sea, unos chicos de un instituto se ponen de acuerdo en que su profesora de bellas artes es una bruja y corta la diagonal de Barcelona. Y esto, bueno, antes era así. O sea, si no se permitía, se tenía que pedir autorización, porque si no es que ibas a hacer algo malo. Y ahora la verdad es que es de una inocencia extrema. O sea, que la gente se manifieste sin autorización. Que no lo digo por decir algo, que la ley sí que preví inicialmente, para decir cosas que también lo decían. Pero es que hay muchas más cosas. Yo me lo he dejado en casa y casi que me alegro, porque creo que ahora que lo estoy viendo no me atrevería a hacerlo. Pero la idea era traer un lápiz láser y, perdonen, pasarlo por delante de ustedes, de su vista, para que vieran hasta qué punto ustedes quedaban absolutamente descolocados de la realidad, si a alguien les pasaba. Creo, estoy seguro que no me hubiera atrevido, si no me hubiera olvidado. Pero esto es un tema importante. En este momento, un manifestante con un simple lápiz láser, y esto es un esfuerzo incluso para calificarlo de falta administrativa, puede absolutamente una furgoneta de la policía, o lo que sería absolutamente más grave, un helicóptero de la policía, lo puede hacer caer. Esto es algo que antes no existía y que ahora existe y que creo que nosotros hemos de regular. El tema del enmascaramiento, la infiltración de grupos antisistema ha cambiado mucho en estos últimos 20 años y cuando ves unos chicos o chicas, suelen ser chicos que van con un pasamontañas en una manifestación, pues sabes que vas a tener problemas, puedes tener muchos problemas o no, pero en todo caso es algo que tienes que prever y eso lo tiene que prever una ley de seguridad ciudadana y no puede ser que alguien, esto es un ejemplo hipotético, yo no lo he vivido nunca, deje una bolsa de cócteles Molotov y se quite la tal, bueno, pues muy bien, pero en su capucha estará su ADN y a partir de aquí lo podremos detectar. Esto se tiene que mirar. Y dirán, ¿está usted limitando derechos? No, no, yo lo que quiero es que gente, parejas con hijos puedan ir a una manifestación tranquilos, sin que sepan que al final se van a quemar contenedores, etcétera, etcétera. Esto es una vocación de libertad ciudadana. A senso contrario, lo he dejado para el final, son mis últimos dos minutos, lo que no se puede hacer tampoco es limitar, antes lo he dicho, por el tema del vacío legal, decretará una ordre, un decreto o tal, pero tampoco por la vía de sanción limitar derechos fundamentales. Yo, una de las cosas que más me escandalizó y no me atreví a verbalizarla en el Congreso porque soy diputado nuevo y esas frases parecían muy duras, pero claro, dice, cualquier grito en una manifestación que incite a un delito puede ser sancionada hasta 6.000 euros. Bueno, yo con perdón de la expresión, pero cuando oía los gritos de los chicos y chicas que fuera del Congreso de los Diputados gritaban, perdón, repito, perdón, borbones a los tiburones, supongo que estaban incitando a un delito. Bueno, yo no creo que quisieran lanzar honestamente los borbones a los tiburones, pero claro, a este chico, a esta chica, lo pillas y pues 6.000 euros o más moderado, a Casa Real, a Soto del Real. Bueno, hay gente de la Casa Real que es inviolable y que, por tanto, por definición no puede ir a Soto del Real. Por tanto, estás incitando a un delito. ¿El chico, la chica que grita Casa Real a Soto del Real le vamos a imponer una multa de 6.000 euros? Creo que no. Creo que no. Y creo que esta es una vía de limitación de los derechos fundamentales a través de la simple sanción y que creo que tendríamos que ir recortando. He dado una de cal y una de arena, pero es que es exactamente lo que quería hacer. O sea, la gente tiene derecho y con eso acabo, presidente, me he dejado la mitad de la intervención. Espero tener alguna posibilidad de hacerlo porque creo que era lo más, bueno, era muy importante. La gente tiene que poder manifestarse pacíficamente. Creo que tiene derecho, y yo lo he sufrido en mi casa, a hacer scratch. Creo que pueden venir a mi casa y recordar mi familia para entenderlos. Algunos dicen que cobramos para esto. No hay nadie que cobre para esto, como no sean los que se anuncian para internet de sanomasoquistas. Pero, bueno, de alguna manera tenemos que cargar con esto. Por tanto, bueno, si tenemos que sufrir el scratch, lo sufrimos. lo que no admitiría es que el scratch fuera con mi hija de cinco años en la escuela. ¿Me entienden? Y esto es también algo que se tiene que regular. O sea, todo tiene que tener un límite. La gente se puede tener que manifestar. Tiene derecho a poder manifestarse sin saber que al final de la manifestación saldrán 40 descerebrados a empezar a quemar depósitos de basura y que van a tener que salir corriendo. Tienen derecho a manifestarse tranquilamente la gente, ¿no? Pero a la vez, también tienen derecho a senso contrario, a manifestarse, que si gritan gritos, más o menos, no inteligentes, pero ingeniosos, si quieren, pues que no por eso les van a poner una multa de 6.000 euros. Lo lamento. Es la típica explicación que no satisfacia a nadie. Pero es verdaderamente lo que pensamos, ¿no? Creemos que hay que respetar la libertad por todas las partes.